¡Hola! 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 ¿Quién es? Soy Mine. ¿Llamé en mala hora? ¿Mine? ¡Ah! ¡Hola Mine! ¿Qué pasa? ¿Problemas con la electricidad? No. La verdad, hay luz en la casa. Bien, me alegro. Oye... Tal vez podrías venir a mi casa esta noche. No sé, se me acaba de ocurrir. ¿A tu casa? No te preocupes. Es solo un rato. Bien. Llego en 15 minutos. Te espero. ¡Cuidado con la pelota! ¡Eso es! ¡Ven! 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 ¡Eso es! Así se hace. ¡Ven! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? Shay, no me tardaré. ¡Basta! Sí, sí. Vuelvo pronto. No te preocupes, amor. No te preocupes. ¿Te vas? Sí. ¿Y qué no puedes esperar para ir con ella? ¿Y qué debo hacer? Nuestras casas están muy cerca. Relájate. Tampoco es fácil para mí. Lo que pasa es que cuando estamos juntos, te estoy alejando de ella. Mine, me voy. La odio, ¿escuchaste? ¿Qué? ¿A quién? Hablo de Shida. Ojalá se muera. Ojalá. Ojalá se muera. ¿Qué quieres? ¿Qué estás haciendo aquí? Tienes una hija. Una pequeña. Chiquita. Es hermosa. Como la luna. Tu hija es linda como la luna. ¿De qué hablas? Yo estuve ahí. Yo la vi. ¡Ah! No vuelvas aquí o te golpearé. ¡Vete! 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 Buenos días. Buen día. Oye, ¿qué te pasa? Amor, te extrañé. Muchas gracias. Cigarros. Vamos, rápido. Toma. ¡Sinah! ¿Sinah? Desayunemos juntos. No puedo. ¿Por qué no? ¡Inventa una excusa! No quiero ir a tu casa, ¿bien? No quiero desayunar contigo. Oye, cuida tus pasos y no pongas tus esperanzas en mí, ¿bien? Suficiente. Nuestra aventura se acabó. Cigarros. No lo hagas. Lo que pasó no es mi culpa. Todo fue tu culpa. Adiós. Calma. Bien hecho, hija. Ven aquí. Siéntate aquí. Mi princesa. Te vas a comer los huevos, ¿verdad? Bien, déjame servir los platos. ¿Quieres tomate? Ajá. Sina. ¿Estás bien? Sí. Traje esto. Dame. Me disculpo. Con ambas. ¿Acaso qué hiciste? No me digas que dejaste tus medias debajo de la cama. Salí a caminar un rato. Y pensé, ¿cuándo fue la última vez que fuimos de paseo? ¿Qué piensan? Genial. Siéntate y desayunemos. Siéntate, cariño. Siéntate, amor. Puedes suscribirte para ver más videos. Activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo. Cход conmigo. ¡ embedas no rato! ¡Suscríbete! C tal.